El local de ensayo. Hoy, Sergio Dalma. Chicos, he convencido a Sergio Dalma para que vuelva a ensayar con nosotros. Vamos a intentar llevarnos bien, ¿vale? Vale, vale, vale. ¡Sergio! ¡Sergio! Oye, disculpad por el malentendido de antes, ¿eh? No pasa nada. No, 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 perdona tú, ¿eh? Ya está todo arreglado. Bueno, nosotros a lo nuestro, que es la música, ¿vale? Vale. Bueno, yo creo que lo mejor será que empecemos de nuevo. ¿Sí? Venga, empezamos, ¿vale? Y... Bailar de lejos no es bailar. ¿Se está riendo de ti? ¿Eh? Pues que te mire a la cara y se ríe de ti. Ya verás, mirándose. Fíjate ahora, fíjate. Míralo, míralo, míralo. Se está riendo la verruga que ibas en la cara. ¿Tú crees? Hombre, no lo estás viendo. No puede ser. No, que sí, que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Nada, nada, nada. Estábamos comentando una cosa, pero ya está. Ah, ¿podemos seguir? Sí, 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 claro. ¿Empezamos? Para, 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 para. ¿Te estás riendo de mí? ¿Eh? Que si te estás riendo de mí. ¿Yo? ¿Qué va? Jodo que no. Me estabas mirando la verruga que tengo en la cara y te estabas riendo. Que no, tío, que no, coño. Ni me había fijado. Jodo que no. Si me miras directamente a la verruga y te ríes. Claro, a ver, vamos a ver. Tranquilos, tranquilos, que no pasa nada, que ya está. Va, tranquilos, vamos a seguir, ¿vale? ¿Seguimos? Venga, va. Bailar de lejos no es bailar. ¿Te estás riendo de mí en mi calle? ¡Eh, que no, que no! ¡Eh, que no! Sácalo de la calle, por favor. Sácalo, por fuera que te dé ahí. Sácalo. Se va a reír de quien yo te diga. Sácalo de la calle. Vale. Oye, Sergio, tío, no te rías de la verruga de Carlos. Oye, de verdad, que no me estaba riendo. A ver, si yo te entiendo. Si yo al principio me descojonaba de la verruga. Pero es que el chaval lo lleva fatal. A ver, de verdad, que no me estaba riendo. Si yo no le sientan nada bien y se pone muy nervioso. Y al final le entra un tig así que... ¿En serio? El chaval es muy majo, pero es que... Ojo, va, déjalo, déjalo, que bien, va. Oye, Carlos, perdona, ¿eh? A ver, que ya está. Pero no te rías más de mí, ¿eh? Que no me estaba riendo de ti, Carlos. Déjalo, 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 que ya está, que ya está, vale, va. ¿Empezamos? Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. ¿Qué pasa? Que nos hace mucha gracia reírnos de las desgracias. ¿Esto qué? Oye, déjalo, Carlos, que a estos estrellitas les gusta mucho mirar por encima del hombro. ¡Pero de luego! Que no estaba mirando por encima del hombro de nadie. Vámonos a la calle, que si no alguien se va a ir caliente de aquí. Vale. Que no, que... ¡Vale! Sergio, te había dicho lo del ojo, hombre, de verdad. Pero que... ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Ey! ¡Chicos, eh!